Hacemos el final de aquí y el final de acá, los dos finales. Muy bien. ¿Sí? Pero sí, sí vas a tener este porque aquí vas a venir cantando. ¿Todo esto? Sin problema. Suavecito. Todo eso. Y luego. ¿Sí? Este final y luego este final. Ok. Todo eso. ¿Sí? Yo me voy a entender con el productorismo. Ya lo hacemos. Entonces, de aquí. El tono también. Déjame cambiar esto porque entonces sería uno, sería A, pasar a la B completa, pero la B tendría que ser hasta aquí. Hasta aquí realmente. Y ahora sí, de aquí nos vamos a la C. Vamos a la C. Y de la C, que es esta, todo completita, termina la C y de la C nos vamos a la D. Y la D, ahora sí, va a estar bien, va a estar bien, no me van a amar los productores, pero no importa. Ok. Ok. Entonces, ahora sí, de aquí nos vamos para acá. No terminamos el primer coro, no lo terminamos. Pasamos, pasamos al puente que hay en medio, en mi soledad, pasamos a lo bajito y de lo bajito nos vamos a repetir, ese es medio coro, a repetir el coro completito. Y aquí, este, ese es el irreversible, esa es la nota larga, esto no lo vamos a cantar, esto va a ser de coro, lo voy a pedir de coro. Invencible, tu amor que logra lo imposible, por ti mi corazón es libre. Y tú, y no hay manera de esquivar. Ok. Esto no va. Esto lo hacemos con coro. Aunque aquí no lleva coros, pero vamos a hacerlo ahí. No hay manera de esquivar, tu luz que brilla irreversible. Y, 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 me amarro fuerte, ¿te sigues, te sigues? Haces este final. Tu amor es invencible. Tinc, 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 tinc. Tu amor es invencible. ¿Sí? Va a quedar bonita la versión. Sí, sí. Va a ser completamente diferente. La estructura es completamente distinta. Pero yo creo que va a quedar bonita. Ah, ok. Ya tenemos la, ya tenemos la, la edición. Ok. Ay, aquí está. Y, este mero. Ahora. Ok. Hasta acá sube. Ok. ¿Qué tanto le, le, sientes, te queda incómodo el tono de Yuri? ¿Qué tan incómodo te queda? Déjame ver. ¿Listo? Me encanta la canción. Ajá. Ajá. Soy de que la escuchaba, este, pero nunca la he cantado. Así que no, no sé. Ah, nunca la has cantado. Nunca. Eso es importante. Eso es importante. Pero sí te lo sabes, ¿no? Sí. A ver, ¿para qué me cantes el, el coro? No, no, pero cántame Cántame con todo para saber hasta dónde ir Puedes o no puedes ¿Sí? Voy Así está muy alto No es mi zona Pues no importa, lo que quiero saber es hasta dónde llegas Tu amor es imposible Por ti mi corazón es libre Y no hay manera de esquivar Tu luz que brilla irreversible Ahí llegas, ¿qué tan cómodo te queda? No, ahí está bien ¿Sí? ¿De veras? Y más porque ahorita ando así No, yo sé Calientita y Ah, no, claro, claro Pero ahorita lo importante es Hasta aquí Llegas al do Ok Entonces Sería medio tono abajo Del original Realmente no es mucho, está muy bien Ok Esta es edición ¿Y esa es la nota más alta en la canción? Así es la más alta Es más cuando ella hace Es abajo Nada más porque pareciera que fuéramos Y luego regresamos Pero esa es la más alta Y esa sí no tienes problema, ¿no? No Ok Entonces Decidamos medio abajo del original Vamos a hacer esta edición nueva Y vamos a meterle un coro Este es bien importante Un coro que no existe Grabar coro Un coro que no existe Ok Si te sabes la melodía Ok Entonces lo que tenemos que hacer ahora Es O una de dos O Empezamos a No, no vale la pena empezar a Hacer montaje Quiero que me hagan Que me hagan esta estructura A ver si me pueden mandar Una pista De ensayo Y Mañana vemos ya Que le vamos cambiando Ok Nada más lo que haga falta No, no creo No existe hacer nada más ¿Verdad? No Hacemos la producción musical Normal Y este Ok Entonces Estamos adelantándonos Aunque no Yo todavía no tengo Una Una noticia De que las canciones Estén autorizadas O sea Seguimos pensando En que Todas van a pasar ¿No? Vamos a ver si es cierto Ok Según nos lo platicó El maestro Héctor Ok Que si Que si Tenemos autorizado esto Que si tenemos autorizado esto O que Espérame Es que estoy pensando A ver Eh ¿Dónde estamos? Aquí está Déjenme preguntar Si ya sabemos algo Sobre todo Este Para ver si nos pueden ir Mandando material Porque Todavía no No sabemos Ok Me parece Su lápiz Para Sí Porque yo no me traje nada No me dejaron Ok Entonces De dónde a dónde Va a ser De aquí Hasta jamás Esta es la primera parte Ajá Hasta aquí Luego De jamás Ajá Y terminamos en Irreversible Irreversible Ajá Y de aquí Hasta ahí Ese es el 2 Exacto Uno Dos Y dos Y de ese Irreversible Nos vamos a este Invencible Ajá De aquí A aquí A ese Aquí es el 3 Pero esta parte de aquí Es coro Exactamente 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 Ese no lo vas a cantar Ajá Y de este Es el Final del Del tema Que es esto Por tanto ¿Qué no se hace de la canción? No se hace esto Que es la segunda estrofa Ni se hace Ni se hace Esta Tampoco ¿Ok? Muy bien Esas dos no van Nada más el orden es diferente De aquí Aca De aquí Al Al coro completo Y del completo Al polo fecalito Muy bien ¿Sas? Me encanta Bueno Va a quedar Diferente Pero creo que Te va a hacer lucir muchísimo más ¿No? Sí, está muy bien ¿Vale? ¿Sas? ¿Sería todo maestro? Por el día de hoy sí Porque no tenemos Mucho más que hacer Ok ¿Sale? Para que se regrese usted a su casa Y me mande de retache Al señor Carlos Carlos ¿Sale? Gracias maestro Al contrario No quiere que le lleve a la luz Su hoja Porque escuché cuando llegó Que dijo Y se me quedó la hoja Cosas así Que nos dejan